Hola que tal ahí estamos en la entrega de un bonito seco para el señor Tiro Orozco, propietario de Rancho Las Palomas Muy buenas noches tengan todos ustedes, ya nos encontramos aquí en Nuevo Guerrero, en la tradicional fiesta Ahí está cumpliendo, ahí está cumpliendo lo prometido, ahí está la cuelga que nos trajo la balanza en Nuevo Guerrero Especialmente para el señor Galadero, estilista profesional Juan Carlos Faria, te deseamos mucha suerte siempre Y que Dios te bendiga, estética, secreto de Reyes, muchísimas gracias por esa amabilidad, hospitalidad, esa gentileza De presentar este balanza en el olor y dar ese bonito detalle al señor Galadero Juan Carlos Faria, sí, 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 sale, claro que sí, muchísimas gracias Gracias, el aplauso, hombre, que salga Plátame con mi espada y yo te ayudo con esa piñota A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver